Rusia, Gilberto, su esposa y sus dos hijos tenían planeado un viaje de ensueño, en el que juntos disfrutarían del Mundial Rusia 2018, sin embargo, el destino tenía algo más preparado para la familia y un accidente automovilístico lo separó, quedando con vida solamente Gilberto. Lo que salvó al padre fue que ese día no iba a bordo de la minivan en la que se accidentaron su esposa e hijos, los planes se truncaron y Rusia 2018 ni siquiera era una opción, pero Memo Ochoa motivó a Gilberto a seguir. Verónica llegó a México por trabajo en 2001, era financial controller en una desarrolladora inmobiliaria muy importante en Estados Unidos, su situación laboral era excelente y justo en ese momento llegó también el amor a su vida. En 2004, Gilberto y Verónica se casaron, tuvieron dos niños, Mía y Diego, y era una familia muy unida que disfrutaba de viajar juntos. El accidente la familia deseaba vivir la pasión de un fútbol en Rusia 2018, todo estaba preparado, pero un accidente arruinó los planes previstos. Verónica iba con sus hijos a bordo de una minivan rumbo a Estados Unidos el pasado 28 de abril, iba a visitar a su hermano, no llegaron a su destino. En el camino una camioneta 4x4 a toda velocidad los impactó y Verónica de 43 años, Mía de 6 años y Diego de 8 años de edad perdieron la vida. Pero también hubo otro motivo, cuando yo estaba camino a la funeraria, arroba yosoyochua me mandó un mensaje clave, tu hijo va a ser un ángel que me ayudé a volar. Por eso quise venir, a regalarle los guantes que usaba mi hijo. www.pid.twitter.com.inro Stepend, Billy Escobar, arroba Billy Escobar 7, 22 de junio de 2018 Los planes detruncaron con el terrible accidente, pero gracias a Guillermo Ochoa, arquero de la selección mexicano, los sueños no. Cuando yo estaba camino a la funeraria, me mandó un mensaje clave, tu hijo va a ser un ángel que me ayudé a volar, dijo Gilberto sobre Ochoa. Ese mensaje fue el que motivó a Gilberto, él cumpliría el sueño de su familia, irían juntos al mundial, en su corazón, en su camiseta y en la portería de Ochoa. Antes de la tragedia, organizaron ir los cuatro al mundial, la tragedia se cruzó pero Gilberto igual viajó para rendirles homenaje. Vio el triunfo de México frente a Alemania, con los fanides de su mujer y sus hijos colgados. El hombre portó con gran orgullo la playera mexicana con la leyenda, Vero, Diego, Mía, siempre conmigo, y los fanides de su mujer y niños colgados. Gilberto no cambió nada del viaje en homenaje a su familia, lo acompañan dos amigos. Los tres viajaron en tren de Moscú a San Petersburgo, porque así lo quería Vero, y compraron entradas para Brasil-Costa Rica porque Dieguito deseaba ver a Neymar. El partido de México fue terrible. Día del padre, era muy difícil, era el momento de llegar, de vivirlo, de pensar en ellos. Hubo momentos muy fuertes, el momento del gol, el himno, cuando termina el partido, drené mucho y saqué mucho, este es un viaje que cada momento tiene un recuerdo, dijo Gilberto. Guillermo Ochoa tuvo ese día de nueva cuenta palabras de aliento para Gilberto, esto fue por tu familia, le escribió en WhatsApp, en esta nota, Mundial Rusia 2018 Familia Guillermo Ochoa.